Este fin de semana, Disney utilizó las redes sociales para anunciar que Toy Story 4 llegará oficialmente a los cines el 21 de junio del próximo año. El anuncio llegó por diferentes cuentas oficiales de la compañía y por la cuenta oficial de la película en Facebook, colgando un póster con notas formando un 4, junto a un pie de foto que dice «Alcance el post-it». Esta cinta llegará al cine pese que algunos fanáticos se mostraran en desacuerdo con la realización de una cuarta entrega, con el argumento del fin de un ciclo con Andy. Sobre la trama, se sabe que no será una continuación directa de Toy Story 3, pues posiblemente podría basarse en el romance entre Woody y Bo Peep. Además, Disney también compartió un video promocional de su próximo proyecto Toy Story Land, inspirado en el patio trasero de Andy y que abrirá sus puertas este verano en Orlando, Florida.